Señoras y señores, bienvenidos al cuarto gran concierto Galicia, a Michita Baltazar, porque Dios bendito le dio ese don de cantar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor Bienvenida Alicia, bienvenida Gracias público maravilloso por estar presente en esta noche Y todos aplaudimos tu presencia ¡Arriba, arriba! Ay, sureñito de mis amores, tú serás mi fiel amor Ay, sureñito de mis amores, tú serás mi fiel amor De todos ellos el engreído, a ti solo te amaré De todos ellos el más buenito, a ti solo te amaré Esto te digo cantando, tú recordarás de llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Eso te digo cantando, tú recordarás de llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Sin llorar, sin llorar, Jorge Maraza y la señora Rey Toda la vida por Mastiapo, Santo Salud Esta noche bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos, chelearemos Con los sabios del Perú Con los sabios del Perú Y ahí está en el arco bien creído ¡Eston Georgia! Llegaron los alferados 2018 De Punayo, Cuyo Cuyo Sandia Elmer Bocco Y Julia Mamani Ahora sí se acaba la chela A ver, a ver, a ver Todo el mundo con las manos arriba Estamos empezando ¡Buenas noches Perú! Esta canción Con todo el cariño Para ti, mi querido Perú Amado mío, nunca me olvides Amado mío, nunca me olvides Amado mío, nunca me olvides Solo te pido Solo te pido como un mendigo Una limosna de tu cariño ¡Yo te adoro, cariño mío! ¡Yo te adoro, cariño mío! Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te pido un poquito de tu amor A este corazón que por ti muere Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que a mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvide todas mis penas Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esa manera olvide todas mis penas Todo cuyo, cuyo presente en este gran concierto Y esa movidita, maya, maya, maya Y esa movidita, maya, 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 maya Alichita Baltazar Juegale, juegale, juegale Gánale, gánale, gánale Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos En esta noche de gala Noche de concierto también es noche de estrenos musicales De su propia inspiración Esta fabulosa primicia Y esa movidita, maya, maya, maya Alicia Baltazar Corazoncito, ya no sufras Si ese amor se ha marchado Todo mi amor yo te he dado Tú me has pagado con traición Por ti estoy sufriendo Tratando de olvidarte Calmando este dolor Por ti estoy sufriendo Tomando cervecita Perdida en el licor Todo mi amor yo te he dado Tú no supiste valorar Te burlaste de mi corazón De este amor que te ofrecí Por ti estoy sufriendo Tratando de olvidarte Calmando este dolor Por ti estoy sufriendo Tomando cervecita Tomando cervecita Perdida en el licor Maldita 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 en el licor Te burlaste de mi corazón Te burlaste de mi corazón De este amor que te ofrecí Por ti estoy sufriendo Maldita en el licor 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 ¿Dónde están? A ver, que levanten la manito Salucha, salucha, salucha Y ahora Show, show, show Porque aquí están nuestros camionos de la voz Vamos muchachos a demostrarlo que es bueno ¡Alexandria de Sanderdiana! Zapantea, zapatea Muévete, muévete, muévete Goza, goza ¿Y dónde están las famitas? Acaba de llegar Alecito ¡Salud! ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buena jarana! ¡Y esto recién empieza! ¡Los que están tocando son! ¡Los sabios del Parú! ¡Aplaudan a Alicia! ¡Alichita! Ha llegado gente de Bolivia Llegó la gente buena de Chile Está presente todo un buen conmaldonado Que siga cantando a Lichita Alicia Baltazar Porque soy pobre Tú me desprecias Porque soy humilde Tú me abandonas Porque soy pobre Tú me desprecias Porque soy humilde Tú me abandonas Tú me abandonas Llegarás el día Que todo acabe Cuando consiga Pase mi alma Llegarás el día Que todo acabe Cuando consiga Pase mi alma ¿Cómo he podido Quererte tanto? ¿Cómo has podido Mentirme tanto? ¿Cómo he podido Quererte tanto? ¿Cómo has podido Mentirme tanto? Es mejor que busques Otro destino Sigue tu camino Que Dios te cuide Es mejor que busques Otro destino Sigue tu camino Que Dios te cuide Escucha 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 Más pudo La ambición al dinero Que el amor que sentías por mí Que Dios te bendiga Sigue tu camino A ver A ver A ver si serás feliz Como otra Vamos a ver Árbol que se cae Ya no da sombra Las aguas del río Ya no regresan Árbol que se cae Ya no da sombra Las aguas del río Ya no regresan Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo has querido Tú lo has buscado Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo has querido Tú lo has buscado Yo me iré Desde el lugar A tierras lejanas A no volver Me buscarás Me llamarás Pero nunca, nunca Me hallarás Yo me iré Desde el lugar A tierras lejanas A no volver Me buscarás Me llamarás Pero nunca, nunca Me hallarás Con cariño Para los seres Que me dieron la vida Marcelo Valdazar Y Edil Gómez Y nos vamos Por todo el norte De nuestro querido Perú Arriba Guamachuco La libertad Trujillo Ese toque Ese toque Héctor Bioncia Vamos Freddy Ese cheque Dale, dale Los grandes amigos Industrias Madereras Fido Sur Rufino Huanco Gladys Colquehuanca Raimundo Colquehuanca Y Julia Ramos Están bailando Están gozando Están cheleando Y será Toda la noche Toda la noche Para todos los falsos Mentirosos Falsos como la moneda ¿Sí o no Jaime Monse? No le digas No le digas Estamos filmando Alicia ¡Cuánto gran concierto! ¡Hala! Eres falso Mentiroso Un estúpido Increíble Eres falso Mentiroso Un estúpido Increíble Tú no vales Tú no sirves No mereces Mi cariño Tú no vales Tú no sirves No mereces Mi cariño Todo apagas Todo apagas Con engaño Detrás de tu Falso llanto Todo apagas Con engaño Detrás de tu Falso llanto Todo apagas Todo apagas Todo apagas Para no mostrar Tu miseria Todo apagas Todo apagas Todo apagas Para no mostrar Tu miseria Búscate a otra Que quiera jugar Con los sentimientos Porque amores como tú Yo no quiero No sirve No vale para nada Vamos ahí Vamos ahí Y donde está mi gente Sufrida Arriba las manos Arriba Arriba Ya me causa Refuggancia Cuando escucho Tu nombre Ya me causa Refuggancia Cuando escucho Tu nombre No hagas daño Más a nadie Ojertando Tus caricias No hagas daño Más a nadie Ojertando Tus caricias A ti te gusta el dinero Como te gustan los regalos Ese regalo que te di Eso nunca olvidarás A ti te gusta el dinero Como te gustan los regalos Ese regalo que te di Eso nunca olvidarás Eso nunca olvidarás Al estilo del impati Para Y donde están mis amigos de Putina Ananea, mina la risconada Puntuba, Santa Rosa, Santa Rosa de Poquera Arriba esa cerveza Hoy destrozamos cantinas En este gran concierto Chelas, chelas Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Chelas, chelitas, chelas Zapatea, zapatea, zapatea Los adiós del Parú Un comercial Ya volvemos Éxitos de ayer Río de Churín Río de Churín Para los dos Convencida ya de mi destino Tomo el camino Lejos de vos Solo pensando en dicho lindo Que algún día Que algún día vuelvas a ver Para mi gente Cajatán Vida Y nos vamos al baldeario de Churín Y también para la provincia de Hoyón Cuna del Arpa Canta Alicia Convencida ya de mi destino Tomo el camino Lejos de vos Solo pensando en dicho lindo Que algún día vuelvas a ver La cita morada No pierde sus colores Así soy soltera No pierdo a mis amores La cita morada No pierde sus colores Así soy contigo No pierdo a mis amores Goza la vida Mientras puedas ¿Sí o no? Señor Benedicto Guacantara Y la señora Rosita López Toda la vida Por Anandea Que bailen Que bailen Que gocen Que gocen Que bailen Puro ritmo Puro sabor Puro ritmo Puro sabor Ese pasito Ese pasito De los chicos solteritos Chibonitos Alex Aguilar Sander Llana Cintura, 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 cintura Otro golazo Otro éxito Otra canción que nunca pasará de bola Y ahora en la voz fresca La voz encantadora de Alicia Jalinchita Balcazar Sientes envidia de la nada Y maldices tu mala suerte Sientes envidia de la nada Y maldices tu mala suerte Al mirarme en otros brazos Noble y sincero Juan de Pila Hay en tu alma De amor perverso Al mirarme en otros brazos Noble y sincero Juan de Pila Hay en tu alma De amor perverso ¿Dónde están los guancaínos? ¿Dónde están mis paisanos? Todos los cheleros del Valle del Mantaro También están bailando contigo, Adicia Y todo por las manos arriba Arriba, arriba Los sabios del Marú Conquistando Cada rinconcito de nuestra patria Pobre idiota A ti nadie Podrá amarte Sinceramente Pobre idiota A ti nadie Podrá amarte Sinceramente Tú naciste Ya marcado Por el destino Va rogando En este mundo Desamparado Un asistente Un asistente Ya marcado Por el destino Va rogando En este mundo Desamparado Reirás, gozarás Como no Idiota Idiota Pensarás Ser feliz De día y de noche Rodarás Amor Verdadero No hallarás Reirás Reirás Gozarás Como no Idiota Pensarás Ser feliz De día y de noche Rodarás Amor Verdadero No hallarás Para Corporación Félix Por todo Bolivia Uber Alarcón Oruro Toda la vida El alto La paz Santa Cruz Cochabamba Potosí Sucre Tarija Como se mueve Como se mueve Esa chulita Esa bonita Joelito Félix Mamani Italita Caituino Por la mina Japán Oljo Arriba la cerveza Para mi gente Buen Castellani Rimani Para Saca tu chulita Sirve este chelo En este gran concierto La gente exige éxito Pero en la voz de Alicia Lichita Baltazar Y aquí está ella En su cuarto gran concierto Cantando para todo el Parú Juliaca En mi escritorio En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Ese lapicero maldito papel Ellos son testigos de ese loco amor Al escuchar este huayno no vayas a llorar Solo es un recuerdo de tu gran amor Adiós Adiós me despido Tal vez no volveré En mi firmamento te digo adiós Solo éxito Dale Para que quisiera Amor de ocasión Amor pasajero Lo quiero por favor Seguimos, seguimos Vamos Héctor, yo ya Dale duro, dale duro, dale duro Para que quisiera Amor de ocasión Amor pasajero Lo quiero por favor Ya me he convencido Del mal paso que vi Yo quiero un amor eterno Para mi felicidad Chico sureñito Ya me voy de aquí Desprecios que tú me diste Muy pronto se acabarán Te ruego que ya te olvides De nuestro gran amor Quizás el destino lo hizo así Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Para mi madrina Alicia Auturungo Mi padrino Santiago Meralta El boliviano Arriba Guaypasque Y la gente de Mazuco Abran Zúñiga Carmen Cigüí Que siga, que siga, que siga La fiesta casi a la caraja Nos quedamos hasta las seis de la mañana Esa es cintura papacito Vamos ahí los varones Cintura, 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 cintura Cómo se mueven Alex y Sander Ahí, ahí, ahí Y se va acabando la cerveza Se van acabando los chelas ¿Dónde están los cheleros de así como yo? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Una más! ¡Nos vamos! Alicia Baltazar, Héctor Lioquia Para ti con cariño Perú Gracias por estar presentes el día de hoy ¡Dice! Piedras blancas, piedras negras van marcando mi camino Piedras blancas, piedras negras van marcando mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Y ya banda, banda, guay, las cosas juntas nos iremos Ya banda, banda, guay, las cosas juntas nos iremos Si me quieres, si me amas, entonces ¿por qué no vienes a ver? Esa es la gran pregunta, dichita, ¿por qué, por qué, por qué? Río grande y cada ruso pronto me diré contigo Río grande y cada ruso pronto me diré contigo A los mares de otros mundos se busca de nueva vida A los mares de otros mundos se busca de nueva vida Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Y con bastante cariño para la señora Victoria Ayokia Emiliano Jorge ¡Arriba Chupano! ¡Uripa! ¡Andaguay los Andurima! ¡Uripa! De esta manera, estamos llegando a la parte final de este gran concierto ¡Gracias Juliaca! ¡Gracias Perú! ¡No vamos! Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes ¡Hasta la próxima, dichita! ¡Gracias Juliaca! ¡Gracias! ¡Siguen los triunfos! ¡Aquí, allá! ¡Y a donde vayas! ¡Muchas! 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 ¡Aplaudiendo! ¡Alicia! ¡Gracias Perú! Gracias patria mía ¡Hasta siempre!